Un fuerte aplauso para Mauricio y para nuestros amigos colombianos que también tienen sus festivales. Y allí la música cubana y la cultura cubana es siempre bienvenida y cultivada. Desde muy jóvenes conocen los repertorios y las canciones de nuestro país. Pues Mauricio los va a interpretar nocturnal y vieja luna. Así como mencionas a Colombia como un país que ha apunado, ha hecho suyo el bolero, México está justamente compartiendo esa condición de haberle otorgado también al bolero. Esos intérpretes que llegan hasta la barra a demostrarles también que el bolero es de todo nuestro continente. A través de las palmas que duermen tranquilas, se arrolla la luna de plata en el mar tropical. En la noche un perfume de flores evoca tu aliento embriagante y el dulce besor. De tu boca y mis labios esperan sedientos un beso de ti. Siento que estás junto a mí, pero es mentira silencio. Y así paso las horas y paso las noches, viviendo a la vida en unanjo. de estar junto a ti y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí ¡Viva los cuadernos! ¡Viva Cuba! ¡Aplausos! ¡Viva Cuba! 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 ¡Viva Cuba!